Y por eso yo quiero que tú le des a Dios otra vez un grito de jubile y un aplauso al Señor. Y por un momento yo quiero que tú cierres tus ojos, abras tu boca y empieces a orarle a Él por un segundo. Empieza a reconocer su presencia. Háblale desde lo profundo de tu corazón. Dale gracias a Él por su favor. Dale gracias a Él por su misericordia. Dale gracias a Él por su provisión. Gracias por sostenerlo. Dale gracias a Él por los años que Él te ha traído. Dale a Él la alabanza. Dale a Él, reconoce su presencia. Padre, en esta mañana venimos delante de tu trono. Háblanos, te decimos, oh Dios. Haz lo que tengas que hacer en nosotros. Nuestros ojos y oídos están inclinados a ti. Manifiéstate. Adhiere a nosotros virtud. Y que lo que hagamos hoy glorifique tu nombre. Que tú y solo tú seas magnificado. Y que solo tú seas glorificado. Y que solo tú seas exaltado en este lugar. Sé tú, oh Dios, exaltado. Sobre toda situación en este lugar. Que tu nombre. Y solo tu nombre. Sea alabado. Te doy gracias. Úsame como tu oráculo. Yo estoy disponible. Úsame como tu instrumento. Instrumento de paz. Instrumento de bendición. Para bendecir a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Y los santos de Dios digan, amén. Dale un aplauso al Señor. Puedes tomar. Tu asiento. Aleluya. Aleluya. Yo quiero ahora mismo reconocer la presencia de la pastora Ladies Rojas. Un aplauso. Un aplauso. Que viene desde la iglesia de Brooklyn. Ladies, we appreciate you. Te apreciamos. Te damos gracias a Dios por la vida. Y yo creo que tus oraciones han sido contestadas. Tus oraciones han sido contestadas. Y yo voy a ir de viaje por algunas semanas. Pero cuando yo regrese. De esa vaca. En el mes de octubre. El pastor Marcos va a trabajar contigo. Para buscar un día específico. En el mes de octubre. Y vamos a ir y hacer tu confirmación. O sea que tus oraciones han sido contestadas. Y lo vamos a ver para que todos tus miembros sepan que Dios está contigo. Así que creo que va a ser tú y tu esposo el pastor Estuardo Rojas también. Ahora puedes dormir ya. Y relajarte. Aleluya. Amén. Es bueno. Tú y tu esposo tienen un gran corazón. Son muy buenas personas. Y mantengan esa obra. Aleluya. Manténgala y continúen. Amén. Y yo también quiero reconocer la presencia de uno de los grandes líderes de esta iglesia. Y el Señor los reubicó otra vez a otro país. ¿Ninco años? Sí. Y el Señor los llevó nueve años atrás de regreso a Ghana. Y una cosa que a mí me gusta mucho de él y su esposa. Lo amo tanto. Y por lo regular cuando alguien se va a otro país o a otro continente, a veces, de vez en cuando le hablan y le hablan a uno, pero a veces ni lo llaman. Pero de los últimos nueve años, los últimos nueve años, desde que se reubicaron, cada año, ellos envían miles y miles de dólares. No digo mil, miles de dólares. Y envían miles de dólares desde Ghana. En Ghana no se trabaja en dólares. Es otra cosa que se llama siris. Y la comparación entre el dólar y esa moneda es mucha la diferencia. Y si alguien te envía a ti miles de dólares, por ejemplo. O sea, que son millones y millones de siris de la moneda local. Y cada año, él y su esposa, ellos envían diezmos y apoyan el ministerio también, miles de dólares. Y yo lo aprecio a él y lo conozco. Y un aplauso para el señor Adai. ¿Ves a venir y decir hola a ellos? Ven y decir hola. Ven, ven. Un aplauso para el señor Adai. Gracias por la oportunidad. Es un privilegio. Estar en la casa del señor. Miembros de esta iglesia. Desde cuando estábamos en Brooklyn. Y desde la asociación con esta iglesia. Y especialmente con el pastor y la familia. Ellos han sido de bendición para nosotros. Ellos han sido una gran bendición. Siempre nos mantienen en oración. Como una familia, hemos ido desde Brooklyn hacia Ghana. Y es un honor y un privilegio. Siempre estar con él y apoyarlo. En todo tiempo. Cuando regresamos a Ghana. Me di cuenta que no podíamos a lo mejor apoyarlo cada mes. Pero cada año. Y de nuestra propia sustancia y forma. Contribuimos para sostener y apoyar la iglesia. Y lo traemos y enviamos esas remesas para apoyar a la iglesia. Y gracias a Dios hemos sido capaces de hacerlo. Y este año decidí venir a vacacionar con mi hija. Y ella fue admitida a Yale University. Y una vez que decidimos traerla. Y viene a pasar un domingo aquí en esta iglesia. Y regresar mañana. Es un honor y un privilegio. Gracias pastor. Un aplauso otra vez para el doctor a la iglesia. Ellos han sido un gran apoyo para este ministerio. Cuando estaban aquí en la iglesia. Y también. Después de irse para Ghana también constantemente. Con tu corazón y dedicación y apoyo. El apoyo a este ministerio. Es mi oración como apóstol de esta iglesia. Y declaro y decreto sobre tu vida. Que todas tus puertas. Se abren. Ahora. En el nombre de Jesús. Yo me paro bajo el paraguas. La sombrilla del Espíritu Santo. Y la cobertura de él. Y yo arresto. Todo orden demoníaco. Todo principado. Príncipes de Persia. Que quieran interceptar tu bendición y tus puertas. Hoy despachamos. Los ángeles Miguel y los ángeles de guerra. A que vayan y los golpeen. Y desaten toda bendición que te toca. Y que te toquen en este momento. En el nombre de Jesús. Yo hoy decidí declarar. Ciertas cosas a ustedes. Yo quiero hablar en este tópico. La semilla está en ti. Dile a la persona que te queda más cerca. Dile. La semilla está en ti. Lo que tú estás buscando. Dile. Está en ti. Está en ti. Aleluya. ¿Tú lo crees en esto? Si lo crees en esto. La gloria al nombre del Señor. A mí me encanta esta escritura. Me encanta el libro de Génesis. Y cuando escribí mi libro. Todo tiene que hablar la mayoría del libro de Génesis. Porque si todo lo sabes bien desde el principio. Lo que sea que suceda. No importa. Aleluya. En el principio todo estaba bien. Y otras cosas vinieron e interrumpieron el principio. Y Dios a través de su sabiduría nos ha tratado de regresar al principio. Traer restauración y cumplimiento a nosotros. O sea que la semilla está en ti. Y leeré desde Génesis capítulo 1 verso 11 al 12. Y luego Dios dijo. Y luego Dios dijo. Dios Dios produzca la tierra hierba verde, hierba que de semilla, árbol que de fruto según su especie, cuya semilla está en él sobre la tierra. Y fue así. Verso 12. Verso 12. Semilla según su naturaleza según su naturaleza y árbol que de fruto cuya semilla está en él según su especie. Y vio Dios que era bueno. Te estoy dando escritura y luego te voy a poner a ponerlas todas juntas. Si tú tienes una Biblia típica, es tuya o es un iPad o lo que sea. Puedes subrayar la parte que dice, produzca la tierra hierba verde. Esa parte que dice, hierba que de semilla, árbol que de fruto según su especie. Subraya esa área. Cuya semilla está en él. Si esa es tu Biblia, puedes subrayar eso. Ahora voy a bajar a Génesis 1.21 después. Dice el 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y el verso 22 es muy interesante. Y aquí es que vamos a poner nuestras analogías y declaraciones. Y Dios los bendecido diciendo. Y los bendijos Dios diciendo. Fructificado y multiplicado se llenan las aguas en los mares y multiplíquese en las aguas de la tierra. Pero mira, aquí lo que quiero que subrayes es lo que dice frutificado. Fructificado. No. Can you? Can you change? It's too. Génesis 1.26. Génesis 1.26. Then God said, Let us make man in our image. A God, according to our likeness, let him have dominion over the face of the sea, over the bears of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him male and female. He created them. Verso 26 dice, Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, a nuestra imagen y a semejanza, y tenga potestad sobre los peces, sobre las aves, las bestias, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. El 27 dijo, Y creó Dios al hombre a su imagen, y los creó varón y hembra. Verso 28 dice, Y los bendijo Dios. Verso 22, Y Dios los bendijo diciendo, Verso 28, Y Dios los bendijo y les dijo, El 28 dice eso, Be fruitful, frutificado, y multiplicado. Llena la tierra y someted. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo quiero hacer una parábola aquí. Dios dijo, Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y Dios crea este ser humano desde el polvo. Y la primera palabra, La primera palabra, alguien diga, la primera palabra, que sale de la boca de Dios, la primera palabra, que sale de la boca de Dios, es frutificar. La primera palabra es muy importante. Dios no le dijo al hombre, le dijo, se santo, él no le dijo la primera palabra, se justo. Dios no dijo nada más, sino que la primera palabra, que salió de la boca de él, fue frutificar. Porque desde el principio, todo ser humano, era santo. Desde el principio, era justo. Porque Dios creó un hombre, que era como él. En su imagen, de acuerdo a su semejanza. Y lo primero que le dijo fue, frutificar. La palabra que vamos a estudiar hoy, es, frutificar. La palabra que vamos a estudiar hoy, es esta, frutificar. Esa fue la primera palabra, que sale de la boca de Dios, hacia el hombre. Es muy importante que cada creyente, conozca y estudie, esta palabra, frutificar. Esta palabra, se convierte, en la primera, en la primera orden, o comando, de Dios, hacia el hombre. Entonces, ¿qué es un comando? Un comando, es una orden autoritaria, que se da directamente a una persona. Entonces, esta palabra, frutificar, fue una autorización, una orden autoritaria, directamente al hombre. En computadores, un comando, tiene dos partes. En una computadora, por ejemplo, cuando hablamos de un comando, tiene dos partes. Primero, es el modo interactivo, que, por ejemplo, el usuario de la computadora, escribe el comando, con el teclado, y entonces, automáticamente, se ejecuta. O sea, que si tú te sientas, detrás de tu computadora, y tú quieres que la computadora, haga algo por ti, tú eres el usuario, ¿correcto? ¿Quién es el usuario? Tú escribes el comando, y inmediatamente, la computadora ejecuta, la orden que tú pusiste, con el teclado, en la computadora. ¿Ok? O sea, Dios se convierte, prácticamente, en el usuario. Y Él crea al hombre. Y el hombre, es capaz y capaz de ejecutar, lo que Dios le pide. Y el hombre, como computadora, es capaz de ejecutar, todo lo que Dios, como usuario, le pide. Él pone, escribe dentro del hombre, un comando, una orden, llamado, frutífero. Y inmediatamente, el hombre, tiene que ejecutar, esa orden, hoy me paro aquí, como un oráculo de Dios, y yo declaro, sobre tu vida, toda semilla del enemigo, que te ha hecho, sin frutos, hoy yo te declaro, frutífero. Declaro, los frutos de Dios, sobre tu vida. Ese es el primer orden, para ti. Sé frutífero. Desde hoy, darás frutos. Lo que hagas, será frutífero. Donde te pares, darás frutos. Lo que toques, frutificará. La semilla, el orden, de frutos, ha sido desatada, sobre tu vida. Es muy importante, yo quiero que veas esa palabra. Si no fuese importante, Dios no habría, esa es la primera palabra, que salió de la boca de Dios, hacia nosotros. Frutificados. Be frutificados. Frutificados. En el hebreo, las definiciones, o la raíz primitiva, de la palabra frutificar, es para. Which means to bear. ¿Qué significa, traer hacia afuera? Or bring forth. ¿Cómo es, dar a luz, o traer hacia afuera? Or fruit, or be, be, or cause to be, or make. Es también ser, o causar, ser, o hacer. Esa es la definición. Crecer, o incrementar. And you realize, that as humans, nos damos cuenta, que como seres humanos, when we are giving, we say that a woman, bring forth, uno dice, que cuando la mujer, uno da a luz, o trae al mundo, una criatura. La palabra que utilizamos es, for us to, populate, our generation, or is to, the word is what? To bring forth. La gente, es dar a luz. To bring something, forth out of you, means, it takes a seed. al mundo. ¿Por qué traer al mundo? Porque toma una semilla. So, the word, be fruitful, means that, bring forth, significa, traer a la luz. Bring forth, something. Al mundo, algo. Hallelujah. To bring what? For. Que es, traer a qué? Al mundo. So, for fruitfulness to happen, there must be, the unseen, and the same, mix together. Para que, los frutos vengan, tiene que haber, lo que no se ve, mezclado, con lo que se ve, para crear algo. Are you here with me? ¿Estás aquí? To bring forth something, there must be, the unseen, and the seen. Traer al mundo, algo, tiene que haber, lo que se ve, y lo que no se ve. Let us make man, in our own image, it was the unseen. Hagamos al hombre, a nuestra imagen, fue algo, que no se veía, fue una palabra hablada. Pero cuando echas para atrás, ves que Dios creó los cielos y la tierra, y creó todo, y el hombre se convertía, como en la corona, prácticamente lo más importante de su creación. Cuando llamamos la tierra, ¿por qué llamamos tierra? Es porque la tierra es, como marrón. Es como que un área, prácticamente marrón. Y dice, let us make man, in our own image. I want you to get this concept here. Yo quiero que entiendas este concepto. Decimos, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. De acuerdo a nuestra semejanza. So the earth that God has created, la tierra que Dios ha creado, he goes and take some part of the earth, the brown, el va y toma parte de la tierra, esa tierra que es de color crema, o si no marrón. Por eso es la palabra Adamae, el nombre Adamae, el nombre Adamae, el nombre Adamae, el nombre Adamae, que es de la tierra. La palabra, el nombre de Adamae, viene de la palabra Adamae, que es, que viene de la tierra. Dios hace el hombre, desde el Adamae, que es la tierra. y habló lo que no se veía, hacia lo que se veía. Y el sopló en el Adamae, y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Entiendes este concepto? Todo lo que tú necesitas, está en la tierra. Para que Dios traiga al hombre, traiga al hombre al mundo, lo trajo de qué? De la tierra. Then his book said, let the earth bring forth. Dice la palabra, que la tierra traiga de ella. Give birth to grass. O de a luz. ¿A qué? A la hierba. Hubs. A árboles. Árboles, ramas. And before that, he just said, be fruitful, so bring forth. And the same way he used, he comes to man and said, be fruitful. Y después de eso, le viene y le dice al hombre directamente, fructifica. So whatever man needed, has been buried, or has been placed, in the earth. Y todo lo que el hombre necesitaba, había sido plantado, en la tierra. Hallelujah. In fact, fruitfulness, has to do, with seed, and a fruit. Fructificar, tiene que ver con dos cosas, semillas, y frutos. I'll say that again. Lo digo otra vez. To be fruitful, para ser fructíferos, you need a fruit, you need a fruit, and you need a seed. And you need a seed. It's getting interesting, we'll be there, very soon. In other words, be fruitful means be productive. O sea, ser fructífero, significa ser productivo. Now, when you take a fruit, cuando tú tomas una fruta, ¿no? Within every fruit, dentro de cada fruta, hay una semilla, that made that fruit. Y esa es la semilla, que hizo esa fruta. I'll say it again. Lo digo otra vez, para que veas si lo entiendes. Cuando tú tomas cada fruta, dentro de esa fruta, está aquella semilla, that made that fruit. I will expand it a little bit. Sometimes we accuse the Chinese, a veces acusamos a los chinos, por ejemplo, of intellectual theft. They don't need to go anywhere. They take the thing you've manufactured. They open it up. And they see the seed, that manufactured that thing. So, why should they go and bust their head, learning something else? Tienen que matar tanto, aprendiendo otra cosa. Ellos toman la semilla, de aquello que tú has producido, y la reproducen. No sé si me entiendes. So, if you want to know the fruit you are eating, and what causes that fruit to be a fruit, you must look at the seed. Si tú quieres saber, o saber qué significa la fruta que tú estás comiendo, para identificarlo, tú tienes que ir a la semilla. un hombre de Dios estaba hablando. Un hombre de Dios estaba hablando, que nosotros los hombres de Dios van y compran buenos carros, en el tercer mundo. y prácticamente lo único que nos interesa a nosotros, en los tercer mundistas, o en los países más pobres, es sentarnos en el carro y manejar. Un chino se compra un Rolls Royce, por ejemplo, pero al final del día, ellos mismos van a producir su propio Rolls Royce. Porque agarran el Rolls Royce, lo desarman y todo eso, y ven lo que constituye, cómo ensamblarlo. Y empiezan a construir lo mismo. Rolls Royce China. Y no los puedes culpar a ellos. Porque dentro de la fruta, está la semilla. Si tú quieres una fruta de mango, tú no vas a ningún lado. Tú tienes la semilla del mango dentro de él. Frutificado. Frutificado. Lo que Dios utilizó para crear al hombre, vino desde la tierra. Él trajo lo sobrenatural a lo natural. La tierra y el hombre se convirtieron en un ser viviente. Lo que tú y yo necesitamos está en la tierra. Y basado en estas escrituras que hemos leído, tres importantes cosas que quiero que te entiendas, y luego comienzo a declarar. Entonces, cosas que yo quiero que te entiendas de aquí, tres cosas importantes, y después voy a declarar. Número uno, imagen. Número dos, palabra hablada que son pensamientos. Y tres, tierra. Número uno, imagen. Número dos, palabra hablada. O sea, que son tus pensamientos. Y número tres, tierra. Lo digo otra vez. Número uno, imagen. Número dos, palabra hablada. Tierra. Lo que sea que tú has necesitado, viene a través de imagen. Número dos, palabra hablada. Y número tres, tierra. Ahora, Dios dice esto. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Tú sabías esto? Que la imagen tuya eres tú mismo, tú misma. Tu imagen no es tu sombra. Hay una diferencia entre la sombra y una imagen. Si tus oídos son largos, tú ves en el espejo, tú vas a ver tu imagen con los oídos largos. Largo, ¿correcto? Cuando te paras frente al espejo, si levantas tus manos, la imagen que tú ves en el espejo, ¿cuál es? Es alguien con la mano levantada, ¿correcto? Cuando tú te doblas, también la imagen se dobla. Lo que tú haces, en la realidad, tú ves a través de la imagen, tú ves a tu imagen en el espejo haciendo lo mismo. La imagen es una réplica de la realidad, de lo original. ¿Estás aquí conmigo? Ahora estamos llegando. Ahora estamos aquí agarrando. Tu imagen es quién eres tú. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, de acuerdo a nuestra semejanza. El hombre, el ser humano, es una imagen de Dios. O sea, que si Dios levanta su mano, tú eres la imagen de Dios, tú también levantas tu mano. Si Dios, que ha hecho al hombre, tomó la tierra y hizo al hombre de la tierra y sopló en las narices y se convirtió en un ser viviente, tú eres la imagen de él y por eso puedes tomar lo que sea que quieras de la tierra, molde lo que quieras molde, soplar aliento de vida, hablar vida a ellos, y lo que estás buscando se convierte en un algo viviente. ¡Aleluya! Por eso es que alguien, por eso es que alguien, este púlpito, por ejemplo, lo ordenamos desde Australia. Es una pareja que se convirtieron en el cerebro de este púlpito elegante. ¿Dónde fue que ellos consiguieron este púlpito? ¿Dónde fue que lo consiguieron? Ellos consiguieron esto, fue de la tierra. ¿Estás aquí conmigo? La palabra hablada que empieza en tus pensamientos dijeron ellos déjame construir un púlpito que tiene esta forma ergonómica que no es tan difícil de agarrarlo. Se convierte en un pensamiento en tu cabeza. Es una palabra hablada. Ahora, esta palabra hablada está en lo que no se ve. Y lo que no se ve tiene que ser mezclado con lo que se ve para producir esto. Entonces, él va a la tierra y encuentra este hierro y empieza a moldear este tipo de hierro de metal a esta forma, formación. entonces también esto viene de la tierra y poniendo todos los dos juntos él llega y construye un púlpito. Esto se convierte en un niño prácticamente. Ellos trajeron al mundo este púlpito. ahora todo el mundo quiere gozar este púlpito tan bonito. Entonces, ellos se convierten en el cerebro de esta construcción. ¿Por qué? Porque él creyó que si Dios creó algo así como somos la imagen de Dios él también puede crear algo. ¿Estás aquí? Alguien diga gloria. Di gloria. Desde la semilla que está en ti salen los frutos. La gente son atraídas a los frutos. Pero tú sabías que dentro de la fruta está la semilla. Déjame correlar algo aquí. Déjame aquí correlacionar algo. Tú estás aquí o probablemente tú haces cosas porque de lo que te gusta o lo que yo he sido capaz de impartir en tu vida. Entonces, si tú lo igualas tú eres el fruto de mi ministerio. ejemplo ¿Me entiendes? ¿Hola? Tú eres fruto de mi ministerio. Porque lo conocerás por sus frutos los conoceréis. Pero para mí o en mí puedo decir ustedes son mis frutos pero para ti mismo cuando tú te ves tú eres una semilla. ¿Tienes entendido? No sé si me entendiste. Porque tú eres una semilla que va a dar otros frutos a otras personas. Para otra persona por ejemplo desde ti hacia otra persona esas personas son los frutos de lo que tú estás haciendo en este momento. Pero la gente que se conectó a ti por tus frutos por tu frutificación se convierten en semillas. No sé si me entiendes. Cada fruto tiene una semilla y de esa semilla da un fruto y de esa fruta sale otra semilla. Por eso es que dice frutificados y multiplicados porque la fruta se convierte en semilla semilla fruto fruto semilla y así es que la multiplicación sucede. Hoy tú vas a multiplicarte. Te lo digo vas a multiplicarte en cada área de tu vida en el nombre de Jesucristo. Aleluya. El problema que tenemos como creyentes y no solamente los creyentes mientras sea una fruta tú sabes lo que hacemos nos las comemos ¿no? Se nos olvida la semilla se nos olvida la semilla en la fruta y lo que nos concentramos es en la fruta nos comemos las frutas y botamos las semillas la semilla no nos importa lo que nos importa es la fruta seguimos comiendo frutas tirando las semillas comemos fruta tiramos semillas comemos fruta botamos semillas y no estamos siendo frutíferos nos convertimos solamente en consumidores de frutas cuando nos vamos a cambiar de comer fruta solamente y nos vamos a concentrar en también la semilla que da frutos cada vez que tú tengas una fruta ahora en tu mano no piense solamente en la fruta piensa en la semilla la semilla que produce aquella fruta que tú tienes en la mano es aim at la semilla está en la fruta hallelujah hallelujah tú sabías algo yo no soy tan técnico pero yo puedo tomar este púlpito e ir a otra persona y decirle yo quiero producir algo similar así desarmando estas cosas bien porque cuando vino fui yo que lo armé por ejemplo no vino así exactamente vino con esa parte de esa base es separado esta sección larga es separada y esto aquí arriba es separado son esas tres partes y yo las uní y yo puedo separarlos ir donde alguien por ahí que es un técnico algo así le digo produce algo y produce esto ellos van a ver los componentes y van a crear lo mismo para mí sin ir hasta Australia y pedirlo ¿por qué? porque lo que se tomó para construir este púlpito está ya dentro de este púlpito no sé si me entendiste si lo quiero producir no tengo que ir a ningún lado solo lo tengo que desmantelar y van a ver ellos qué utilizaron para producirlo y van a producir lo mismo entonces esta mañana mi reto para ti es este es fructificados ten cuidado de las cosas que lleguen a tus manos y tú las botas hay veces que Dios te ha enviado a ti semillas de ideas de negocios pero nuestra mente está tan enfocada en los frutos queremos comer la fruta no estamos interesados en las semillas esa semilla como una idea que Dios te puso a ti en tu corazón y en ti no la tomamos por menos tú dices Señor necesito bendiciones tú has estado ayudando digamos 21 días 40 días 10 días 3 días 7 días 4 días clamándole al Señor por una bendición y Dios va y te entrega a ti en tu mano una semilla porque en esa semilla está la bendición está el fruto no es la bendición que produce la fruta es la semilla que produce la bendición entonces la semilla lo lleva tú le clamas a Dios y Él te da una semilla y Él te da una semilla y esa idea viene y tú dices no, no eso no es lo que estoy buscando yo lo que necesito es dinero pero tú sabes que en este mundo lo que tú quieres hacer tú lo puedes hacer si tú quieres generar dinero tú puedes generar dinero yo no debería decir esto pero lo quiero dar como forma práctica para que cambies tu pensamiento no estoy avergonzado de ellos lo voy a decir si tú estás esperando que alguien venga a bendecirte a ti nunca vas a ser bendecido alguien puede venir y bendecirte pero las bendiciones que vas a recibir no ser algo que estás interesado y que no te puede no serán algo que va a tomar cuidado de ti entonces tú te sientas y puedes llorarle y llorarle a Dios y Él te dice a ti yo te he dado a ti la tierra tú tienes mi imagen y tú tienes mi palabra ¿qué estás haciendo? ¿lo estás agarrando atrapando esta revelación? Dios haz algo en mi vida y Él te dice tú tienes mi imagen tú tienes la palabra tú tienes la tierra déjame darte déjame darte déjame darte déjame darte una palabra esta palabra significa yo estoy buscando dinero la gente me bendice aquí allí es que la bendición lo que entra no hace mucho no ayuda tanto yo tengo un carro yo tengo que poner gasolina al carro yo tengo que darle mantenimiento al carro también el carro tiene que moverme movilizarme a donde quiera llegar pero la bendición que yo recibo de otras personas no siempre pueden llenarme el tanque de gasolina no siempre pueden mantener ese carro y le oro a Dios por una bendición y Dios dice la bendición está al lado tuyo ahora cuando yo reconozco que puedo utilizar mi tierra que es el carro porque el carro vino los materiales vinieron desde la tierra con mi palabra hablada ¿me sigues? para generar dinero para mí en vez de yo quedarme sentado en mi casa llorando y orando yo puedo utilizar el mismo carro para trabajar ¿es mi seguro? ¿es mi carro? el seguro que tengo ya lo tengo tengo licencia para conducir y tengo el carro pero lo mismo que me he estado sentando por años lo mismo puede generar algo para mí por ejemplo cuando utilizo el mismo vehículo para usarlo en Uber genera dinero ¿estás aquí conmigo? la semilla yo siempre tenía la semilla conmigo ya pero veía esa semilla como un fruto veía ese carro que me llevaba de un lugar a otro me sentaba y manejaba y a mí me gusta manejar mucho pero lo mismo que a mí me encanta hacer lo canalicé a algo más haciendo lo mismo pero ahora está trayendo ¿qué? recursos está trayendo sé fructíferos fructificados y ahora el carro está generando dinero para el mismo ahora lo que tú necesitas si quieres tú ya lo tienes está en ti ¿qué estás haciendo con ello? ¿qué estás haciendo? cuando me decían alguien me dijo Uber y yo dije ahora otro problema que tenemos es por nosotros mismos yo soy un pastor yo soy el apóstol yo estoy dedicado solamente a la oración y a predicar la palabra Uber no es para mí si recojo a alguien la persona dice ay ese es el pastor ahí manejando el Uber veo mi mi llamado pastorial prestigioso lo veo así en orar en predicar pero pasando hambre mientras tanto puedo ponerme en el Uber y hacer evangelismo en el Uber pero me puedo poner la ropa pastorial y hacer evangelismo directamente en el Uber no entendiste y muchas veces yo evangelizo directamente en el Uber resolver el problema de la gente mientras manejo oro por la gente mientras manejo ahí no estoy haciendo la obra de Dios estoy haciendo la obra de Dios en mi carro también pero la misma vez estoy siendo fructífero generando algo para ayudar a otras personas la primera palabra que vino de Dios fue fructificar fructificados ahora estamos tan metidos en la oración a veces la primera palabra que Dios no hay oración en el hombre adórame Dios pudo decir eso pudo decir lo que sea pero la primera palabra que Él dijo es que fructificados yo estoy terminando aquí quiero mostrarte algo en el libro de Marcos también lo pueden encontrar en el libro de Lucas de Mateo Marcos y Mateo aparece la Biblia nos dice Jesús estaba caminando con sus discípulos y tenía hambre y vio un árbol que estaba verde y Él pensó que la higuera que estaba verdecita tenía que tener frutos Él fue a la higuera a este árbol y tú sabes qué no encontró frutos y tú sabes lo que Él hizo Él maldijo la higuera y dijo nadie va a comer frutos de ti y al otro día que estaban pasando vieron esa higuera ese árbol que se había secado muerto Jesús estaba consciente y era consciente de lo que llamamos los frutos o la frutificación por eso en el libro de Juan decía Él dice que Él corta o poda el árbol para que des más frutos los frutos están en el ADN de uno es una orden un mandamiento tú puedes ser fructífero en justicia o en santidad o dar frutos de lo que sea que puedas pensar Dios te está ordenando hoy en tu ministerio en tu negocio en tu vida en todo lo que hagas es fructificar yo ahora le ordeno la semilla de frutos en tu vida desde este día en adelante lo que hagas serás fructífero que Dios abra tus ojos para ver algo diferente que cambie tu horizonte que cause que salgas de no tener frutos a tener frutos y tener semillas para dar muchos frutos ahora yo soy una máquina de hacer dinero prácticamente mientras yo me levanto en la mañana y no tenga donde tenga dinero pero tengo gasolina y el carro puede correr voy a hacer dinero ¿me entiendes? yo no necesito llamar a nadie cuando estás quebrado o en la vaca rota tú empiezas oye me puedes apretar 50 me puedes ayudar con esto y cuando tú te ayudan tú le puedes pagar porque tú no estás generando nada entonces ¿cómo tú pagas tus préstamos? mientras buscas más dinero prestado de vuestra gente más estás reduciendo tu gloria la gloria de Dios en tu vida tú estás reduciéndote a ti misma o a ti mismo porque si yo voy a la pastora y yo le pido prestado 500 dólares yo le digo la semana que viene te lo voy a pagar y no puedo pagarle a ella la semana que viene la semana que viene no la puedo pagar pero esos 500 dólares se han convertido en 5 meses la pastora tenía un respeto en mí pero por esto porque ella me dio esos 500 dólares me los regala yo no cumplí mi palabra y no soy capaz de pagarle el respeto que ella tenía hacia mí disminuye o se fue y no puedo regresar para donde ella y la próxima vez que yo le pida por ejemplo oye me puedes prestar 200 dólares ella dirá oye pero tú me dijiste que te iba a pagar 500 dólares en una semana y han pasado 6 meses no estoy hablando ya de los 500 pero ahora tú quieres más tu palabra no tiene peso ni significado inclusive si ella no me lo va a dar porque tu gloria y el respeto que tú tenías ha disminuido mientras tú continúas tomando prestado de otra gente más tú distribuyes tu gloria a las otras personas tú te disminuyes a ti mismo mientras tanto uno puede ser tú eres adentro una máquina de hacer dinero todo lo que tú tienes la tierra la palabra y tú tienes la imagen tú puedes crear lo que sea que tú necesites tú puedes hacer lo que sea que tú quieres para obtener lo que tú quieres en tu vida fructificados si estoy cansado estoy cansado no voy y le doy cuenta y rindo cuenta a nadie no voy y le vendo a nadie yo me vendo yo mismo yo soy yo me doy me rindo cuenta a mí mismo si necesito 100 dólares y me dijeron déjame manejar algunas tres horitas a lo mejor en dos horas o tres horas puedo obtener los 100 dólares quien está haciendo el dinero yo mismo haciendo dinero con quien con el mismo vehículo que me había sentado por cinco años el mismo vehículo que no lo utilizaba me sentaba en ese carro antes años atrás y decía este es mi carro pero tenía hambre el mismo carro que ahora está haciendo dinero para mí la semilla está en la fruta y cada fruta está y en ella tiene semilla la semilla está en ti lo que necesites hacer Dios lo ha puesto en tu vida y ahora te dice frutificados la única forma de multiplicarse es siendo frutífero si no puedes dar frutos no te puedes multiplicar estás aquí conmigo estás aquí conmigo y yo me dije a mí mismo oye yo tenía que saber estos muchos años de repente muchos de mis problemas hubiesen sido resueltos antes ves entonces está adorando a Dios ya terminé vamos ahora pasamos el tiempo orando orando mientras Dios te dijo ser frutífero frutífero frutificado frutificado Él te está dando ideas ideas y tú le dices Dios no es lo que estoy buscando no busco de tu Dios y sigues orando pero la idea es una semilla Él te está diciendo frutificados he terminado Jesús dio una parábola Jesús Jesús dio una parábola había un hombre había un hombre yo predicaré en eso creo que me voy a compartir observa esto Él se dio cuenta que lo que él vio en ese campo en esa tierra ese campo o esa tierra no era de él él no tenía la autoridad ni el derecho para ir a tomar la tierra que encontró pero esa tierra tenía un dueño pero el dueño de esa tierra no había visto lo que estaba o valorado lo que estaba ahí en esa tierra el hombre se emocionó fue y compró y vendió todo lo que tenía para ir y comprar esa tierra mucha gente decía oye estás loco ¿por qué vas a ir a comprar eso? el hombre había visto algo había muchas perlas ahí pero él solamente vio una perla mientras dijo hay perlas ahí en esa tierra dijo él y vendió todo lo que tenía para comprar esa tierra muchos de nosotros cuando vemos una perla porque nuestros problemas y lo que estamos buscando son tan grandes que cuando Dios nos muestra esa pequeña semilla nosotros decimos eso no va a funcionar y corremos y no las prestamos atención pero mientras tanto eso mismo es lo que va a generarte lo que necesitas en tu vida no apreciamos a veces lo que Dios nos ha dado ya en nuestras porque Dios siempre va a darnos una semilla y en esa semilla está la bendición en esa semilla ahí está la activación de las bendiciones supernatural dile a la persona que está a tu lado la semilla está en ti está en ti dile está en ti está en ti está en ti dile otra vez está en ti Aleluya yo quiero que te pongas sobre tus pies y yo sé que está esta palabra ha sido de bendición desde hoy tu mentalidad debe cambiar todo alrededor de ti tiene que cambiar en el nombre de Jesús Amén 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 pídele a Dios que cualquier semilla que Él ha puesto en ti que deje que esa semilla germine frutos que cause que tus ojos se abran a esa semilla a esta semilla que tus ojos se abran esa semilla que tus ojos se abran esa semilla a Él la semilla está en ti la semilla está en ti dile a Él la semilla está en ti deja que Él active esa semilla deja que esa semilla germine y genere lo que tiene que generar Padre en el nombre de Jesús por la virtud de tu gracia tú has desatado la semilla a tu pueblo que traiga activación que lo que necesitamos tenemos tu imagen tenemos la palabra tenemos la tierra la combinación de tu imagen con tu palabra y con la tierra generarán lo que necesitamos en nuestras vidas hoy ilumínanos hoy háblanos hoy graba tu palabra en nuestros corazones hoy transformanos nuestros destinos en el nombre de Jesús que tu nombre sea glorificado y magnificado y exaltado en este lugar en el nombre de Jesús aleluya un aplauso al Señor si te gustó este mensaje bendice el nombre del Señor aleluya aleluya amen aquellos que nos ven por la palabra hablada yo quiero que entiendas que la semilla está en ti lo que necesitas está en ti los frutos que tienes en tus manos en esa fruta está tu semilla y así como reconoces la semilla en esa fruta lo que necesites lo obtendrás no se termina hasta que se termina dice el Señor y aquellos que están también en la red con la pastora ladies yo quiero que entiendas que la semilla de bendiciones está en ti lo que necesites está en tu semilla no tomen los frutos solamente y comas y tiras la semilla porque de esa fruta está la semilla que produce ese fruto no se ha terminado hasta que se termina dice el Señor shalom paz a ti amen halleluya halleluya amen amen Gracias.